Aquel día yo pensaba que si estuviera en Dublín debería llover así Una lluvia irlandesa lo difuminaba todo Pensé que así debía de llover en Dublín y adentro estaba ocupada Afuera llovía y adentro estaba ocupada Pensé que así debía de llover haciendo lo que más me gusta Así debía de llover Pensé que así debía de llover en Dublín Mirá, si sorprendí Una lluvia clara en mi memoria Perdona, te estaba observando Me preguntaba si Te molesta si me siento ¿Te molesta si me siento? Yo sé lo que estaba pensando Te molesta si me hiotó Sobrens No No ¡Gracias!